Un total de 51 estudiantes de la zona urbana y rural de Pasto fueron becados para estudiar inglés con el Centro Colomboamericano de Manizales y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Creemos que la educación y especialmente el bilingüismo abre muchas puertas en el futuro para estos muchachos. Aprovechar esta oportunidad para estudiar muy fuertemente, muy duro para tener esas oportunidades en inglés en el futuro para acceder por ejemplo a becas en Estados Unidos o otros países y para estudiar más. Y tener más oportunidades. Y vamos a tener mucha cooperación con la alcaldía aquí yo creo en el campo de inglés. Jóvenes entre 14 y 17 años de edad estudiarán en Pasto durante dos años esta segunda lengua en jornada contraria a su calendario académico. Para el caso de los becados de la zona rural, la alcaldía de Pasto financiará transporte y alimentación. Estoy muy contento y agradecido con la Embajada de Estados Unidos y el Centro Colomboamericano. También pues creo que esta es una gran oportunidad que debo aceptarla, esforzarme al máximo pues porque esto me abre unas grandes puertas hacia el futuro. Además de que puedo digamos todas las personas que me han apoyado darles este regalo. Realmente me siento feliz por esa nueva oportunidad que nos brinda el programa para poder encontrar en el transcurso de mi vida un mejor futuro. Decirles a ellos que felicitaciones por el esfuerzo que han hecho para obtener esta beca y que excelente, excelente futuro. Las becas fueron logradas por la gestión del alcalde Harold Guerrero López. Para el próximo año se espera conseguir 150 nuevas becas para más alumnos. Con la presencia permanente y el apoyo y el acompañamiento de nuestro alcalde Harold Guerrero López, hoy arrancamos prácticamente una gestión importantísima que favorece a 51 niños de los establecimientos educativos del municipio de Pasto, sector urbano, sector rural, que han salido favorecidos con unas becas que da la Embajada Americana conjuntamente con el Instituto Colombo Americano de Manizales, consistente en un curso de inglés de dos años, muy completo, una beca hoy hacemos el reconocimiento a todos los jóvenes becarios que son 51, acabamos de salir de una reunión con el señor alcalde, el señor alcalde nos ha dado todo el apoyo para seguir con esta gestión, y se interese semane.